Se da la partida de la última del programa, queda en el último lugar Nati, el número 4. Va saliendo Gale a tomar la punta. En el segundo lugar se va ubicando Todo Nada. En el tercer puesto Mancoraguer, cuarto mejorando por fuera Huracán Lolo. A continuación han dejado a Egalari, más atrás Lucio Javier. Así recorren los primeros 300 metros, Gale, Todo Nada y Huracán Lolo quedaron peleando. A dos cuerpos, en el cuarto lugar lo viene haciendo Nati, quinto Egalari, luego acercándose Lucio Javier. Van llegando a la altura de los últimos 400, Huracán Lolo por fuera, medio cuerpo, segunda Gale. En el tercer lugar lo viene haciendo Nati, en el cuarto puesto Mancoraguer, luego Egalari. En los últimos 250, Huracán Lolo en la punta, lleva dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Nati, tercera Gale y cuarto abierto Egalari. En los últimos 100, Huracán Lolo adelante, Huracán Lolo un cuerpo de ventaja, Nati se acerca por fuera. En los últimos 20, Nati domina en la meta y llegaron, segundo Huracán Lolo. Tercero Egalari, cuarta Mancoraguer, quinta Gale. Luego remata Tequila Blue, Lucio Javier, teatro clásico. Último Todo Nada, gana la décimo primera del programa. El número 4 Nati, con la monta del jinete Renzo Rojas. Gracias.